Nena, son las 6 y media de la mañana y es que hay algo que no os he contado, ay Dios Esta tarde vamos a la premiere de la sirenita, no me lo puedo creer Y obviamente una ocasión como esta tengo que aprovecharla Así que me he levantado tan pronto para hacerme un maquillaje para la premiere de hoy Para no entretenerme voy a parar el móvil, voy a ponerme al lío porque estoy en Valencia Tengo que viajar a Madrid y tengo que tener el maquillaje hecho Vale nena, son las 7 y media de la mañana, llevamos ya lo que va a ser el boceto A partir de aquí es ya maquillar todo Encima yo he sido tan lista de hoy, día importante, inventar y he cambiado de lápiz He cogido este y es súper impreciso Pero bueno, este va a ser el boceto, vamos a pintarlo que esto va a llevar muchas horas Vale, son las 9 de la mañana, llevo esto Que oye, por lo menos la cara de ella la he terminado, aunque el pero y tal no Voy a hacer esta parte y nos vamos, nos vamos en autocaravana Así que el trayecto a Madrid, que son 3 horas, seguiré maquillando Que no gasté aire, por favor A ver, mírame, pero es más sexy Nuria, que guapa estás ¡Envídia verdad! Y yo cada vez más grande No me lo sé que me lo pasas de la córner Nuria, me ha atrao No vas a ver, Nuria, me vamos a ver ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No me estás en la siguiente casa ¡Ahhh! 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 Y al final ha quedado bonito Ha quedado precioso, todo el mundo me lo ha dicho Y tú has dicho, me ha dicho mi madre ¿Qué? ¿Lo has dicho a todo el mundo? ¿Qué? Vamos a probar una cosa Vamos a probar A ver si se queda A ver ¡Eh! ¡Anda! ¡Mira! Pues la voy a guardar Mira Gordon, no sabes lo que he hecho ¡Hostia, qué guapo! Mira, mira, lo voy a hacer con esto Véndelos No, me lo voy a enmarcar ¿Qué cojones lo voy a vender? ¡Wala! ¡Mira! ¡Qué pasada! ¡Escucha! ¡Se queda brutal! Sigue esto como si no lo hubiera tocado Me lo voy a guardar Y me lo voy a enmarcar Porque lo de hoy ha sido muy especial Vamos a decirle adiós ¡Qué lástima! ¿Dónde dejamos la ropa? Pues yo no Nena, un día después Y ya tranquila Ya os puedo contar Lo de ayer fue un maldito sueño La Nuria de 8 años literalmente está llorando Pasado toda la semana súper nerviosa De que llegase ese día Tenía organizado todo en mi cabeza De cómo iba a hacer el maquillaje y todo Estoy súper orgullosa El maquillaje quedó brutal Creo que es de mis mejores maquillajes He guardado las toallitas Ayer me desmaquillé Porque pienso en marcarlas Porque esto es algo que me llevo para mí para siempre Estoy súper agradecida Súper agradecida a mi repre que me llevó Agradecida a Disney que me invitó A Kiko por el evento de después A mi madre por el vestidazo que me hizo Que ese vestido me lo hizo mi madre A duras penas porque fue bastante complicado Y es precioso Y también me peinó ella A Hernán por acompañarme en todo O sea, es que Solo tengo palabras de agradecimiento No sé decir otra cosa Nada más que gracias A todos mis seguidores por permitirme vivir esto De verdad que estoy súper feliz Estoy súper orgullosa He cumplido un sueño enorme Y ahora, si os tengo que contar sobre la peli Yo iba con las expectativas aquí Y las ha superado enormemente Literalmente creo que es de los mejores live action de Disney Tenía mucho miedo por la parte de que es debajo del agua Y de verdad, increíble La vimos en versión original Y las voces son para ponerte la piel de punta A mi lo único que me falla Y que te puedo decir así Es como maquilladora El maquillaje de Úsula No me gustó nada Creo que para los maquilladores que tiene Disney Es que podría haber sido algo mucho más brutal La peluca, se nota que es peluca Como que el maquillaje de Úsula no me gusta Pero es verdad que su actuación Su voz Y hace que se te olvide Es súper fiel a la versión original Y es increíble Es que no me podía imaginar Una Ariel tan buena como ella Los pocos cambios que han hecho Son perfectos y de 10 O sea, que os recomiendo muchísimo Que cuando salga la película Vayáis a verla Porque de verdad Muy, muy, muy chula Salimos del cine súper contentos Así que nada, de verdad Muchísimas gracias Por permitirme vivir esto una vez más Espero que puedan ser muchísimas más Muchas, muchas, muchas gracias Y hasta luego, Mari Carmen